Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero mira que belleza, vente, 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 bienvenida a mi hogar, muchas gracias, venga acá, mi casa es tu casa, mira lo que puse ahí, quiero que veas, que dice ahí, viste, bienvenida a mi casa Francisca, cuando te, bien, thank you corazón que bella está, tú también, mi vida, tú sabes que nosotras, deja que te puedo ofrecer, dime, café, café, cafetera, quédate por aquí, que te lo voy a dar por el lado de allá, sí, 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 venga, ay gracias corazón, a la orden, y tú sabes que nosotras nos conocimos hace como, bueno, cuando tú estabas en nuestra belleza latina, sí, que fuiste, que quedaban cuatro, las últimas cuatro, que eran Clarisa, tú, Catherine, y Natalia, y yo fui, y yo me acuerdo que tú fuiste a, yo fui a motivarlas a ustedes, o sea, si te acuerdas, y déjame decirte, venga por acá, siéntese por acá, donde, donde, aquí, ok, y yo recuerdo, que cuando yo te vi, ese día, a mí algo me dijo, yo tengo como un sexto sentido, que tú sabes que yo les di una charla de motivación a todas, y a mí algo me dijo, Francisca, es la que va a ganar, en serio, te lo juro, había algo me lo dijo en ese momento, claro, yo no se lo podía decir a ustedes, porque no me dijiste yo, es para sentirte más segura, no, y que aparte en ese momento, como, era un momento de mucha incertidumbre, porque ya estábamos cansadas, también, y ya queríamos saber, o sea, cuando, cuando va a pasar, quién va a ganar, yo te miraba, como te conocía por, por tu onda motivacional, y por todas las cosas, yo te miraba como buscando esa respuesta, dime, me diga algo, será que voy a poder, será que lo voy a hacer, pero tú sabes que tú te ganaste el corazón de la gente desde el principio, o sea, desde que tú mostraste tus talentos, que más adelante vamos a estar, quiero hablar de eso, de la mela, y de todas las cosas que tú hiciste en el concurso, pero yo te voy a preguntar, una mujer como tú, que ha alcanzado en los últimos, bueno, ¿cuándo fue nuestra belleza latina? ¿Fue? En el 2015, en el 2015, mira, por aquí tú sabes que nosotros estamos en vivo, ¿verdad? Sí, y en vivo sí, ella dice, ellos me trajeron una sorpresa de aso, no, mira, viste que sorpresa, pero lo diré y no lo tomé, mira, como esto es en vivo, lo que sucede es que el micrófono, amigos, se cambia de momento, la gente parece que estaba comentando, no las oigo bien, no, pero no importa, yo, tú me dijiste que estaba en mi casa, yo me siento en mi casa, déjalo que te toque, bueno, depende de donde toque, ahí está bien, ay no, pero cuando están lindos así, uno los deja que toquen, no te lo juro, que lo veo y digo yo, mira, una mujer como tú, que yo te voy a preguntar, si hace cinco años atrás, vamos a decir, tres, cinco años atrás, alguien te hubiera dicho a ti esto, imagínate que a ti alguien te encuentra en la calle y te dice, Francisca, dentro de cinco años, tú vas a ser coronada en el concurso de Nuestra Belleza Latina, te voy a decir algo más, tú vas a ser la conductora de Despierta América, uno de los programas más vistos, te hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú también vas a estar en la portada de People Magazine como una de las 50 más bellas, ellos, también, y te hubiera dicho, y encima de eso, vas a lanzar tu propio perfume, si alguien te hubiera dicho todo eso, hace cinco años atrás, ¿qué tú le hubieras dicho a esa persona en ese momento? Honestamente, yo le hubiera agarrado a la mano a esa persona, y le hubiera dicho, a diferencia de algo que a lo mejor tú estás pensando, muchísimas gracias, yo voy a atesorar esto que me dices y voy a luchar con todo para conseguirlo, te lo juro que lo hubiera hecho así, y mira que lo mencioné y me pone muy sensible, porque una de las cosas que yo siempre menciono era, que mencioné en Belleza Latina, es que a las niñas como yo no le pasaban cosas como la que me pasan, y yo quería que me pasaran cosas increíbles para poder inspirar a niñas como yo a que crean por sus sueños, entonces eso, terrenalmente hablando, no iba a pasar, y nadie me lo dijo, y gracias que nadie me lo dijo, porque yo lo escuchaba, lo escuchaba de Dios, lo escuchaba de mi mente, lo escuchaba de muchas cosas, y tenía la certeza, de no sabía cómo, pero tenía la certeza de que me iba a pasar algo muy bonito. Ay, calma, ese es el mensaje, señores, ese es el mensaje que yo le llevo a la gente, la gente quiere saber cómo yo puedo llegar de aquí hasta lograr mi sueño, qué tengo que hacer, tú no te preocupaste por el camino, tú lo que tenías era la fe de que no sé cómo rayos, pero de alguna manera yo voy a llegar allá, esa fe, mira, mira los pelitos como se me pusieron, y no te miento, mira, esa fe que tú tienes es el ejemplo que la gente tiene que aprender, porque por ejemplo, una de las cosas que yo estaba hablando aquí en el programa antes de que tú llegara, es que nosotros siempre pensamos que nos falta algo, que nos falta para llegar, que nos falta experiencia, nos falta conocimiento, nos falta dinero, si tú te pones a pensar en todo lo que falta, nada, tú nunca pensaste, me falta lo que me falta, nunca se te ocurrió pensar, me faltan todas estas cosas para... Claro, cuando pensaba en mis sueños, no, porque era una niña que fantaseaba, y yo pedía, pedía, y pedía, y pedía, inclusive estando en mi casita en Asua, inclusive estando con mi único pared de zapatos, inclusive con mi vida tan limitada como la tenía, yo pedía y pedía con todo mi corazón, pero no, no era que sentía que faltaba nada, yo le pedía a Dios que me permitiera estar lista para cuando tuviera la oportunidad para mí, para poder aprovecharla. Claro María, tú sabes que sí, cuando uno va a conseguir algo, cuando uno tiene un sueño, tú tienes que trabajar por ese sueño, pero yo creo que cuando te cuestionas que falta algo para empezar el camino, ahí es donde está el problema, sí te falta, pero tú tienes que poner en marcha eso que tienes, y las cosas se van a ir dando, y van a ir llegando. Tú eres un ejemplo de que gente con más recursos y menos limitaciones que tú ponen excusas para no poder lograr, y tú eres una chica que después, tú vienes de Asua, en la República Dominicana, ¿cómo es que tú dices? ¡De Asua! ¡De Asua para el mundo! Así mismo, y tú el que está en la República Dominicana que nos manda su saludo, que en un ratito ella nos va a estar respondiendo. Pero te pregunto, ahora eres una influencer en las redes sociales, miles, millones de personas te siguen, eres conocida, te paran en la calle. ¿Qué extrañas de antes, de antes de que sucediera esto? Porque algo no extraña cuando la vida cambia drásticamente. ¿Qué tú extrañas? Lo que yo extraño es más la cercanía con mi familia, eso es que me hace muchísima falta, por ejemplo, mi mamá, o mi prima que la tenía ahí cerca, o hablar con mi hermano, esas son las cosas que más extraño. Porque por la vida que uno lleva, y tratar siempre de aprovechar tus oportunidades, a veces te distancias un poquito, ¿sabes? Y más cuando te cambia la vida de la manera que a mí me cambió, que fue todo tan rápido, que yo creo que todavía no lo he asimilado bien. Pero eso es lo que más falta me hace. ¿Te pasa a veces? Una de las cosas que a mí me impresionó de ti también fue que el día que tú ganaste el concurso, yo recuerdo que tú miraste al público, a ti no te importó la corona en el momento, a ti no te importó nada, a ti lo que te importó en el momento que te coronaron, tú abriste las manos y yo lo vi, tres veces corrida tú dijiste, gracias Dios mío, gracias, con una pasión, gracias Dios mío. O sea, a ti no te importó nada, tú lo que hiciste fue en una manera bien humilde darle gracias a Dios. Es que todo lo que yo tengo se lo debo a él, y hasta ese momento, si no hubiera ganado yo la corona de nuestra belleza latina, yo iba a estar inmensamente agradecida, porque yo no pensé que iba a llegar hasta ese punto. Y ese es el, mira cómo me pongo, porque ese momento fue muy especial para mí, porque cuando, no es que yo abro los brazos y digo como, gracias Dios, porque escuché cuando Javier dijo mi nombre, Francisca Lachapel, no, es que yo ya estaba en una conversación con Dios en ese momento, y en ese momento yo le estaba agradeciendo a Dios la oportunidad que él me había dado a mí de haber llegado a la final. Y yo jugaba, yo te lo juro, te lo juro que yo juraba que iba a ganar Natalia. Y yo decía, ella va a ganar, qué bueno que aproveche la oportunidad, gracias Diosito, por permitirme a mí llegar hasta ese punto, porque me diste más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que me iba en el cuarto show, en el tercer show. Pero tú sabes que me conmueven tus palabras, de que en medio de, me has conmovido tú a mí, que en medio de un momento, tú estabas teniendo un momento espiritual, tú no estabas pidiendo la gritería de la gente, tú estabas teniendo un momento y una cercanía espiritual con Dios, y yo creo que él estaba contigo, eso definitivamente fue lo que te ayudó. Digo, todo tu talento y todo, pero esa unión que tú tenías, tú sabes lo que es eso, que tú estabas teniendo un momento espiritual, un minuto antes de que te pusieran la corona. Es que sí, siempre he sido como de fe, siempre fue lo que mi mamá me enseñó, mi mamá siempre me dio mucho amor y todo, pero yo estaba tan cerca, como tan espiritual en ese momento de belleza latina, porque es que desde el momento que me dieron a mí el pase, fue locura. O sea, yo dije, wow, o sea, tú estás conmigo Dios, y si tú me estás dando ese chance a mí, a Francisca, es porque tú tienes grandes planes, y yo la voy a aprovechar al máximo, y yo de verdad María, desde, es que ni de belleza, desde todo lo que me pasó a mí en la ciudad de Nueva York, todo lo difícil que fue para mí ubicarme en esa ciudad, todos los problemas que pasé. Cuéntale un poco a la gente, cuando tú dices los problemas, todo lo que pasé, dino una de las peores cosas que pasó. Bueno, no tener donde dormir, como yo lo he compartido siempre abiertamente, no tener donde dormir, muchas veces comer una vez al día, como le pasa a mucha gente, o no comer, estirar 20 dólares hasta lo más que pudieras, vivir en esa agonía de que te falta, echar su mentirita a la señora, yo le prometo que la semana que viene le pago, porque no tienes, porque te cuesta ubicarte en una ciudad cuando abandonas todo, y yo lo hice a los 21 años, y yo la verdad, la verdad, yo no lo, yo no lo pensé, yo no lo pensé como mucho, yo no pensé en ningún problema, yo simplemente vi mis sueños, y el cambio que podía hacer en mi familia, y todas esas cosas que yo pasé, yo te lo juro, si estuve sola, porque no tenía, digamos, una persona con quien ir a hablar, un amigo cercano, nunca le hablé de mis problemas a mi mamá, o sea, ella no sabía, pero yo nunca me sentí sola espiritualmente, yo sabía que Dios estaba conmigo, siempre, siempre, incluso, cuando estaba en un cuarto, en un piso, durmiendo, que no, o sea, que no había ni cenado en ese momento, y yo sentía como, esa tranquilidad de que Dios estaba conmigo, y es lo que siempre me ha dado la fuerza, de seguir adelante, mira, yo traigo a la gente aquí a inspirar, y ella es la que me está inspirando a mí, porque de momento, cuando dijiste eso, me puse a pensar, tú sabes lo que es estar tirado en un piso, sin saber qué comer, y que tú hoy día, seas una mujer, que eres ejemplo para otro, que has alcanzado tantas cosas, realmente, hay gente que está allá afuera, que tiene muchísimas más posibilidades, oportunidades, educación, que lo que tenías tú, y todavía piensan, que les falta algo, eso, eso es, ejemplo, de inspiración, y hablando de, una de las cosas que, fue clave, de que tú llegaras al éxito, en nuestra belleza latina, es esa personalidad, que tú tienes, en la que tú trajiste, a Mela, la melaza, ok, Mela la melaza, Mela, ahorita se aparece, Mela, ahorita se aparece, déjame brillar, ahorita que a Mela, ahorita yo quiero, que a lo mejor, Mela la melaza, se aparece, pero tiene que estar, no está mandando mensaje, Mela, ella no se pierde una, en qué tú inspiraste, ese personaje, maravilloso, y tan cómico de Mela, de dónde te lo sacaste, mira, Mela viene de la necesidad, de la búsqueda constante, que tenía Francisca, por ser popular, o por, porque yo quería ser, o sea, tener los medios, ser famosa, servir de inspiración, y Mela, yo la creo allá, en República Dominicana, porque se puso muy de moda, un tiempo, que los comediantes, hacían música, hacían videos musicales, y tú, y tú, y tú te pegaba, ¿no? Entonces, yo lo que quería era pegarme, y luego hacer shows, no sé, en discoteca, y ganamos un dinerito extra, ese era mi plan. Y de ahí salió. Y de ahí, no, Mela sale porque también hacía teatro, chiquita, en República Dominicana, entonces, pero una obra de teatro, vi el personaje, veo Mela, como Mela, hay muchas señoras, muchas señoras en mi, en mi pueblo. Que son así. Son así, pero yo le exagero, claro, pero el sonido de la voz, y toda la cosa, todo eso, yo le pongo, le pongo la sandunga, la sandunga, pero tú puedes encontrarte mucha Mela, y nace así. Y te pregunto, ¿dónde tú te sientes más segura, más comfortable, como dicen, más cómoda, más en control, cuando estás haciendo el papel de Mela, o cuando estás haciendo el papel de Francisca, la reina de belleza? ¿Dónde tú te sientes más cómoda? ¿Tú qué crees? Yo voy a asumir, que tú te sientes, pero voy a dejar que tú lo digas. ¿Dónde? Dime. Mira, yo quisiera regalar, yo quisiera tener la mitad de la seguridad que tiene Mela. ¿En serio? Yo quisiera, o sea, es, Mela, Mela, Mela tiene su personalidad propia, esa señora no tiene nada que ver conmigo, ella me usa, para ayudar a la gente, divertir a la gente. Si te sientes tan cómoda, como Mela, no deberías, ¿qué, qué, qué cualidades, qué es lo que le falta a Francisca, que debería tener como Mela? Porque si te sientes tan cómoda y tan segura, sería bueno, que Francisca se sintiera así. ¿Qué es lo que tiene Mela que le falta a Francisca? Que Mela, por ejemplo, no tiene miedo a que la juzguen, ¿sabes? Mela no anda con ese rollo de que, bueno, que si digo eso, van a pensar tal cosa. Ella dice simplemente lo que siente, y ella sabe que no le está haciendo daño a nadie, y Mela es una mujer que no se limita, y es una mujer que va por lo que quiere, y no la juzgan. Y es la verdad, no la juzgan. No la juzgan. A diferencia de uno, que uno dice cualquier cosa, y entonces empiezan los jueces del mundo a señalar. Pero tú sabes quién es el juez. Ah, no, yo lo sé. El juez más importante. Ese que está aquí, y es el único que en mi caso me importa, porque es el que me lo ha dado todo, y es el que yo le doy la gloria y la honra siempre. Pero... ¿Y qué tú le dices a esa gente, esos que te han juzgado? Porque yo sé que si tú lo dices, es porque te ha tocado, te ha herido, que la gente venga a juzgarte. ¿Qué tú le dirías a esas personas que te han juzgado? Bueno, que yo no los puedo cambiar, y que el mundo se trata de diversidad, y que obviamente yo no soy nadie para caerle bien a todo el mundo. Yo amo la gente que me ama, y respeto a los que no, y está bien, porque no pusieron a Francisca a la chapéu para que todo el mundo la quiera. Lo que sí les digo es que cuando vayan a criticar, o cuando vayan a juzgar a una persona, tienen que ver sus hijos, ver su madre, ver sus hermanos, y verse ellos mismos, porque si pusiéramos el espejo diferente, y yo me voy, y los ataco, y le digo a el millón de personas que me sigue, vayan donde mommy 97, y atáquenla, y díganle que ya es esto, esto y esto, no lo va a soportar, no lo va a aguantar, y va a ser muy fuerte, entonces uno también tiene que mirarse uno, y ver si yo digo esto, si alguien me dijera esto que yo pienso decirle, ¿me haría daño? Sí, y pensar un poquito, y no todo lo que tú pienses tiene que decirlo, no es que lo que yo pienso en flores y colores, que todo el mundo me cae de maravilla, no es así, yo soy muy sincera, pero de ahí va, de ahí, de ahí es una cosa, a decirle, ¿me entiendes? Ahí le hay que decir, María, mira, no me gusta, no, porque yo no tengo ese derecho. Y tú sabes que a veces nosotros, porque a mí me he pasado en las redes sociales, que cuando nos critican, porque uno no es billete de 20 dólares para caerle bien a todo el mundo, uno tiene 100 comentarios, te amo, te adoro, y de momento llega esa persona ruda, que viene a irte, y por qué es que somos tan bobas, que nos fijamos en esa persona que nos dio ese comentario negativo, cuando lo que deberíamos es sencillamente ignorarlo, porque si nosotros analizamos quién es esa persona que nos hirió, o que trató de ofendernos, a la hora de la verdad tiene que ser alguien bien, bien, no, da pena, da pena, porque es una persona también, la gente, a través de su maltrato lo que refleja es sus inseguridades y su problema, y cuando alguien me ataca así yo digo, pobrecita, ahora lo puedo decir, antes me dolía, ahora puedo decir, pobrecita, qué mal me siento por ella, porque tiene que tener una vida muy triste, muy vacía, debe estar muy enojada con algo, y yo le pido a Dios que le dé la sanidad, no de su alma, para que pueda liberar eso, y pueda ser una persona feliz, porque cuando tú estás feliz contigo, tú no hieres a lo demás, tú das amor, tú das lo que tiene en tu corazón, gente que está herida, que está triste, pero ahora lo puedo decir María, pero antes no lo entendía, y yo tenía esa enfermedad, porque para mí es una enfermedad, yo cuando entro al fenómeno de las redes sociales, yo vengo de tener 59 seguidos, de 59 personas me seguían, entre ellos la mayoría de la gente que trabajaba en el restaurante que yo trabajaba, y otros que yo les he dicho, por favor sígueme, para subir, para subir mis seguidores, porque no, y hoy día, y no, y de repente, gano belleza latina, y, 180, me acuerdo de ese número exactamente, que fue de un día para otro, y yo 180, hay gente que me conoce, y hoy día, hoy día tienes millones de seguidores, tienes millones de admiradores,